Mira, bueno, primeramente una noche de todo, ¿verdad? Te traigo una pequeña historia, que es lo que me pasó hace, se puede decir que cuatro días o una semana. Mi abuelo murió el día viernes, murió en la noche. No lamento. Pues el siguiente día me tocó ir al panteón, a ayudar a hacer la fosa, a Quintero, aquí en el municipio de Londres. Bueno, te comento, iba con mi moto para allá y pasando donde están los hoteles, a la salida de las salidas, a las salidas de la salida 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 de la salida. Me hice un desbarajuste la moto, me duré como una hora y media tirado, arreglo la moto y me voy. Y bueno, llego y al momento de que llego ya estaban escarabando, ya tenían escargado el hoyo. Y pues como Ya sabes que entre hombres Comenzamos a jugar y todo Pues empezamos a escarbar Más y salen unos frascos Ah, me los mandó tu esposa, ¿verdad? Por aquí, por... Ok, ok, ya entendió Ok, déjame, mientras estás comentando Déjame compartirles Ok, la primera foto, ¿qué onda? Es un frasco con varias cosas, ¿no? Ajá, traía fotos Y traía como una carta No la pude abrir porque pues no la quise agarrar Con la mano, ¿verdad? No deberías Todos lo sacamos con pala Ahora tenemos a pura pala y lo sacamos Un chavo de ahí pues agarró una bolsa Y pues lo abrió Y sacó todo Después salen Unos monos amarrados con cinta negra De cera Unos monos de cera Traía algo escrito pero no se alcanzaba a ver Ahí está la segunda imagen ¿En qué cementerio fue este? En el Quintero Quintero, ok Y pues lo quemamos O sea, yo le dije a estos chavos O sea, hay que quemarlo, ¿verdad? Y pues ya a la tarde En la tarde Al momento de estar Otra vez echando la tierra Algo que es alféretro Allá abajo Al hoyo Sale otro mono El delante de la tierra Suelta No alcanzamos a tomar fotos Porque pues estábamos en el momento del sepulcro, ¿verdad? Ajá Pero te explico cómo era El mono era como tipo un diablo Un diablo así con las tuberances arriba Igual con cinta negra Ok Y encontramos otro frasco como de café En una bolsa negra Igual también con cosas Más que eso no lo alcanzamos a quemar Como el que yo me encontré En el panteón aquí de Mante, ¿no? Más o menos Ajá Sí, ándale Como lo encontraste en las lápidas Que están así como entre abiertas Sí Lo mismo Y pues hoy me fui a A checar ¿Se puede decir que con una santera? Ajá Sí Una bruja blanca Y le comenté eso Y me dijo que En lo que Donde estaba enterrado Era Era de mi familia Y digo, sí Es de la familia El terreno donde está Eloy Donde fuimos a secundar a mi abuelo Ah, dice Es que uno de esos trabajos Era para ti Y me dije Que, ah, qué onda Qué rollo Ah, caray Y me dice ¿Quemaste dos? Digo, sí Bueno Regresa al panteón Pero regresa solo Y quema lo que quedó O sea, los que no Los que no alcanzaron No quemaron Al momento de Bueno En ese rato Al momento de De encontrarlos Ajá Mi cuñado Es Es creyente Pero no quiere creer O sea Sí cree Pero le da miedo Ajá Y dice que al momento De De reventarlos Con la pala Le empezó a doler la cabeza Al mono negro A ese Como tipo diablo Ajá Lo partió Con el picol O sea, con el picol Sí, se ve así Como partió a la mitad Ajá Y el frasco Al momento Ya de todo eso Donde estaba Lo de las fotos Lo parte Igual lo rompe Ajá Y le llegó Y le llegó el olor Y dice Hombre, güey Me dolió bien Feo la cabeza Me pulsaba Me quedé bien gordo Que hagan esas cosas Ajá Y pues te digo O sea, ahora tengo que Volver otra vez Al panteón Ahora yo a Quemar lo que quedó Ah, caray Oye, está cañón esto Pedro, eh No está Y te dice que Si me quieres acompañar Pero pues No sé Cómo ¿Qué día vas a ir al panteón? Pues Tiene que ser Un fin de semana Un domingo Ah Quién sabe Igual mándame un mensaje Este Y vemos Si estoy disponible el domingo Ok, muy bien Y nos ponemos de acuerdo ¿Cómo ves? Sí, está bien Julio Ya está, mi estimado Pedro Pues te agradezco bastante Por compartir Vamos a ver En qué acaba esto De la brujería Y este Y pues mándale saludos A toda la raza Que ahorita está en vivo Saludos a todos Chavos Gente